Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre, nuestro programa de análisis informativo que cada semana les lleva a ustedes información de lo que está ocurriendo en Centroamérica y el mundo. En esta oportunidad estamos en Expo ITCon 2018 en San José de Costa Rica y con nosotros está el señor Ramón Gascuel, es organizador de la exposición de tecnología, de innovación, también de conectividad. Ramón, háblenos de qué se va a encontrar acá en esta exposición. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos. La Expo ITCon este año tiene un tema fundamental, que es cómo llegar a que Costa Rica sea la primera economía digital de la región. Y eso es un reto muy grande, porque el plan de transformación digital del gobierno nos ha impulsado a trabajar en conjunto la industria privada, la academia y el sector privado para, cómo hacemos, para llevar a Costa Rica a ser un país digital. Tenemos las bases en educación para hacerlo, hay mucha semilla para arrancar y aquí en Expo ITCon tenemos una muestra comercial donde los clientes pueden venir a experimentar, por ejemplo, redes de internet de las cosas. Es la primera vez en Costa Rica que se experimenta IoT, eso lo podemos ver aquí en Expo ITCon. También tenemos un cuadro de conferencias académicas inmensamente importante y de altísima calidad. Por ejemplo, mañana tenemos una conferencia de casos de éxito de implementación digital en Costa Rica. Tenemos conferencias sobre monedas virtuales, tenemos conferencias también sobre regulación. Hay mañana una conferencia muy importante sobre innovación, pero el plato fuerte de Expo ITCon son las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo van a hablar con altísimas personalidades del más alto nivel sobre regulación, sobre innovación, sobre tecnología, sobre comercio electrónico, sobre gobierno electrónico. Por lo tanto, de estas mesas de trabajo va a salir un documento. Este documento lo vamos a entregar a las autoridades y va a ser incluido en el plan de la agenda digital. Ese es el plato más fuerte. El contenido de estas mesas se va a divulgar mañana en la tarde, de lo que se habló, las soluciones que ve la industria para que Costa Rica sea la primera economía digital de la región. Y eso lo vamos a entregar mañana. ¿Qué retos tiene Costa Rica para asumir ese rol como la primera economía digital de la región? Los retos son muy grandes. Número uno, con economías digitales, con estrategias digitales, con transformación digital, la recaudación del país aumenta de manera orgánica, sin hacer mucho. Entonces, por ejemplo, está demostrado que se puede recaudar 1.5 del PIB extra con sistemas digitales. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a reducir el déficit fiscal. Ese es el punto número uno. Número dos, en educación. Vamos a poder tener la capacidad de asistir a universidades, por ejemplo, internacionales a precios muy bajos. Ese es el punto muy importante. Podemos tener, por ejemplo, acceso vía realidad virtual a universidades como Oxford, por ejemplo, a precios regalados. Que hace 10 años una carrera te podría costar 200 mil dólares, podría bajar a 50 mil, incluso menos. Entonces, todo este programa de transformación digital del gobierno y de las empresas es fundamental para llevar a Costa Rica a hacer una economía digital. Me contaron que usted es un apasionado por la tecnología, ¿no? Y que uno de los eventos que más le gusta organizar es este. Sí, bueno, imagínese ya, esta es la octava edición de la Expo IT.com, ¿verdad? Ocho años consecutivos. Ocho ediciones, porque ahora la feria es bianual. Entonces, sí, es importante. Yo me siento como en una familia porque los reguladores, las cámaras, la industria y el gobierno siempre han sido partícipes de apoyar a la Expo IT.com. Es una cita, es una cita inequívoca. No podemos dejar de estar aquí. Lo puedes ver en la sala de exposición, la cantidad de gente que hay. Esta mañana, perdón, al mediodía, llegó muchísima gente. Y es que aquí se ve la actualidad. ¿Cómo podemos vivir en un país digital? Venga a Expo IT.com para que experimente cómo podemos vivir en un país digital. Muchas gracias, don Ramón. Gracias por la atención y por compartir estos momentos con usted. Y lo felicitamos por toda esta actividad que tiene acá y la organización. Muchas gracias, Ramón Gascue, organizador de Expo IT.com, conversando hoy con nosotros acá de toda la innovación, la tecnología y el futuro digital de la región centroamericana. Con él vamos una pausa, pero quédense con nosotros porque tenemos mucho más acá hoy al cierre. Gracias, Ramón Gascue, organizador de Expo IT.com. 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 Y la evolución digital y la evolución tecnológica. A mi lado está Renato Tradardi, el CEO de Gold Data y está acá con nosotros un poco para conversar con él de estos avances en materia de tecnología que está, por ejemplo, ahora muy en boga, sobre todo esto de la convergencia digital y también del apoyo que hacen compañías como Gold Data para asegurar lo que son las comunicaciones. Bueno, primero, muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad y por la entrevista. Un gran saludo a todo el público que nos visita hoy en esta gran feria IT.com. Esta es la segunda participación de nuestra empresa en esta feria y estamos muy contentos de poder contribuir a estas nuevas tendencias tecnológicas a través de la conectividad que ofrece nuestra compañía de telecomunicaciones para darle una mayor conectividad a todos nuestros clientes en la región. Nosotros no solamente damos una conectividad local, sino también a nivel internacional. Uno de los puntos claves de la nueva revolución de la tecnología es la conectividad. Uno de los elementos básicos que requiere es como la materia prima de la construcción de una nueva digitalización del mundo, una nueva comunicación. Esta comunicación se genera a través de mejor conectividad. Eso lo ofrece Gold Data y por eso estamos aquí dando una nueva era de conexión a toda esta región. ¿Cómo ven ustedes la situación, el panorama de la conectividad, sobre todo en la región centroamericana? Normalmente la región, siendo Costa Rica uno de los países con mejor conectividad de la región, o donde sus índices de penetración de mercado a nivel de internet, por ejemplo, tomando algunos de estos índices, es el más alto, inclusive de países latinoamericanos. Nosotros seguimos apostando en la necesidad de seguir ofreciendo mayor conectividad, no solamente para Costa Rica, para Panamá, para El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, todos estos países. Inclusive estamos hoy en día ofreciendo conectividad en Belice, que es un país bastante pequeño de la región, pero que tiene unas grandes necesidades. ¿Cuándo dice ofreciendo conectividad? ¿De qué se está? Estamos hablando de internet y de conectividad de datos. ¿De mayor velocidad, de mayor facilidad? Con el internet, hoy en día es una herramienta, es un servicio de los que ofrece la conectividad, pero la conectividad ofrece otras variables necesarias para la industria, para la banca, para la creación de nuevas oportunidades de trabajo, por ejemplo. Hoy en día no podemos hablar de conectividad solamente hablando de internet. Internet es uno de los productos o una de las plataformas de conectividad, pero nosotros a través de fibra óptica podemos instalar una conectividad privada entre todas las sucursales, por ejemplo, de una empresa del sector financiero, y crearle una red privada para evitar que tengan problemas de seguridad, porque hoy en día el internet genera también vulnerabilidad a nivel de seguridad. Entonces la conectividad se puede basar en muchas técnicas de conectividad, no solamente en el internet. Pero es importante conocer de ustedes la preocupación que han tenido de traer estos productos acá a la región centroamericana. Sí, uno de los productos con que estamos haciendo un excelente trabajo y que tecnológicamente es muy nueva la tendencia es el broadcasting a nivel de video para las producciones en vivo, el live broadcast. Esto lo estamos haciendo, por ejemplo, para empresas o clientes nuestros como es CONCACAF, FIFA, Telemundo, Televisa. Estamos transmitiendo los partidos de fútbol desde Centroamérica y lo estamos llevando a las plataformas de distribución de Estados Unidos en vivo y directo a través de fibra óptica. Esto es la transmisión de video nativo a través de una compresión en broadcast y la hace a través de la red de Gold Data. Eso es algo que conectamos a los estadios y de ahí logramos levantar las señales y transportarlas hasta los Estados Unidos o hasta los canales de televisión, donde es distribuida después a todo el público que ve estos eventos desde su casa. Y eso también se puede hacer, por ejemplo, con las noticias. Eso se puede hacer con las noticias, esto también se puede hacer con la visita del Papa, los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, cualquier tipo de concierto, evento. Para ITICOM, por ejemplo, si quisieran anunciarse en vivo a toda la región, podríamos también ofrecer. ¿Cómo ha sido la receptividad de ese tipo de proyectos? Excelente. La verdad, estamos muy contentos. De hecho, acabamos de ganar un premio internacional muy importante. Lo acabamos de ganar en Londres la semana pasada, donde nos hacen merecedores del mejor proyecto para Latinoamérica de despliegue de red y de tecnología en fibra. ¿Y ese era ese proyecto? Eso es parte de ese proyecto. Correcto. ¿De qué se trataba el proyecto, ganador? Nosotros conectamos más de 40 estadios en toda la región para la conectividad del broadcast. Y hoy en día podemos hacer lo que antiguamente se hacía vía satélite y lo transformamos a una conectividad moderna. No hay latency, no hay delay en la transmisión, es toda en vivo. Y esto nos genera estar en una posición de mercados de primer mundo, llevando a la región a un alto nivel de desarrollo en tecnología. ¿Tu mensaje también en estos momentos para emprendedores, empresarios, también el ciudadano común que está preocupado por los problemas de conectividad actual? Bueno, lo que yo sugiero es que sean capaces de leer los cambios del mundo. El mundo está cambiando de manera muy rápida. Y si nosotros, como los que tomamos las decisiones en la empresa, no estamos en capacidad de leer estos cambios, vamos a dejar siempre una brecha para que otras empresas grandes, globales, internacionales, inclusive de fuera del país, tomen esa responsabilidad que no estamos cumpliendo solamente por no leer las necesidades que tenemos de conectividad y de modernización de nuestra conectividad. Eso es muy importante analizarlo. Muchas gracias, don Renato. Gracias por compartir estos minutos con nosotros y por darnos esa apreciación, ¿no? El de los proyectos que adelantan y también de la preocupación que tienen, ¿no? De la tecnología. Seguimos a la orden. Aquí está todo nuestro equipo para atenderlos. Y estamos con las puertas abiertas, invitándolos a participar en el mundo de la tecnología y de la conectividad. Muchas gracias. Renato, que estaba conversando con nosotros, Renato Tradardi. Él es el presidente de Gold Data y, bueno, junto a él vamos a seguir recorriendo estos espacios de la exposición de tecnología acá en San José de Costa Rica. Los invitamos a que continúen con más de Alcierre. Gracias por ver el video. 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 Amigos, nosotros continuamos acá en Expo ITCon en el San José de Costa Rica. Y a mi lado está en esta oportunidad Edwin Estrada, el vice ministro de Telecomunicaciones de Costa Rica, que está en avance el proyecto de lo que sería en los próximos años el paso a la televisión digital abierta y gratuita, como estamos viendo acá. Bienvenidos, vice ministros, gracias por compartir estos minutos con nosotros, coméntenos un poco cómo está ese camino hacia lograr el cambio de tecnología y ya el pase a la televisión digital abierta. Muchas gracias, un saludo a usted y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, este es un proceso que está establecido para el 14 de agosto del año 2019. Esa es la fecha que se ha establecido para el apagón definitivo analógico. ¿Falta poco? Falta muy poco, estamos hablando menos de un año. Sin embargo, acá lo importante es que tenemos muy bien identificadas cuáles son los retos que tenemos que solventar para lograr exitosamente ese paso. ¿Cuáles son? Bueno, son varios, como le indiqué. Primero que todo, estamos trabajando desde el gobierno en lo que es la adecuación de títulos habilitantes y es convertir los títulos habilitantes o las concesiones que tienen los operadores en analógico, convertirlos en digital. Y para eso hemos dispuesto una serie normativa para definir las disposiciones técnicas que deben ser consignadas en esos títulos habilitantes. Ese es un proceso en el que estamos muy avanzados ya y la mayoría de los operadores han presentado sus expedientes y han presentado sus trámites. Concomitantemente estamos trabajando también en el otorgamiento y en el proceso de televisión experimental para que ellos hagan sus pruebas y determinen cuáles son las mejoras que tienen que hacer a sus redes de cara al apagón definitivo. Igualmente también estamos en un proceso de entrega de enlaces microondas que en el caso de Costa Rica se entrega mediante una concesión directa. Igualmente los operadores están tomando sus medidas, tienen que diseñar sus redes, tienen que tomar decisiones y hacer acciones relativas al cambio de equipo que será útil para el tema de la televisión digital también. Y posteriormente también estamos muy importante en una campaña de información para los habitantes. Y eso le iba a preguntar, muchas cosas que hacer por los canales, por los dueños de las concesiones, pero también, ¿cómo va a recibir la gente, el consumidor final, el televidente, el producto en su casa? Bueno, esta es una parte muy importante para nosotros porque si bien es cierto la televisión digital va a traer muchos beneficios porque vamos, por ejemplo, a librar la banda de 700 que va a ser utilizada para servicios móviles. Sin embargo, para los habitantes tenemos una serie de estrategias de información porque en el caso de Costa Rica el 98% de los hogares tienen televisores en sus hogares. Estamos hablando de un promedio de dos televisores por casa y un 29% solamente tiene televisión abierta y gratuita y están distribuidos principalmente en zonas rurales y estamos hablando también que son personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, acá lo importante es llevarles el mensaje e informarles a estas personas cuáles son las decisiones que tienen que tomar de cara a la transición, cuáles son las medidas que tienen que adoptar para no quedarse apagadas. Y para eso, como le digo, estamos implementando diferentes estrategias. Una es, por ejemplo, oportunidades como estas que se nos presentan en esta actividad donde tenemos un acercamiento de tú a tú con las personas y les damos información de primera mano. Pero también requerimos de campañas masivas y que lleguen a toda la población y para eso tenemos una estrategia de medios en la cual tenemos, por ejemplo, spots que van a ser dispuestos en la televisión. Estamos programando diferentes entrevistas que para eso estamos coordinando con los diferentes operadores y algunos otros medios de comunicación, pero centrada principalmente en personas en condiciones de vulnerabilidad y las personas que están ubicadas fuera del área metropolitana de San José, que es donde se ubica la mayor parte de las personas que no tienen televisión, que tienen solamente televisión abierta y gratuita en sus hogares. Desde que estábamos viendo, ¿qué necesitas para recibir la TV digital abierta y gratuita? Bueno, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que tener claro es que es televisión abierta y gratuita. Es aquel televisor o aquella programación que disfrutamos solamente encendiendo el televisor y con una antena de techo. Esta aclaración es importante hacerla porque la tecnología ha puesto a nuestra disposición diferentes maneras de ver televisión, como por ejemplo, televisión por cable, televisión por satélite o incluso televisión por internet. Estos tipos de ver televisión son pagas y aquí estamos hablando solamente de la televisión abierta y gratuita, eso por un lado. Segundo, en el caso de Costa Rica se ha adoptado el estándar japonés brasileño y para eso las personas tienen que, por un lado, obtener un televisor con el estándar japonés brasileño y una antena de techo para captar la señal, esa es una opción. Pero como sabemos que en Costa Rica el 98% de los hogares tienen televisores y estamos hablando que es un promedio de dos televisores por hogar, pretendemos que las personas no se deshagan de los televisores y para eso también estamos haciendo una campaña de información para que las personas sepan que para utilizar los televisores que ya tienen en sus hogares pueden hacerlo poniendo un dispositivo como el que tenemos por acá. Un decodificador. Un decodificador de señal, exactamente, que lo adaptan, que lo conectan al televisor y con esto pueden disfrutar de la televisión agrícola. ¿Y esto dónde se podrá adquirir? Bueno, esto se consigue, por ejemplo, en las tiendas virtuales y aquí en Costa Rica también ya los, el comercio ya lo está empezando a distribuir y a vender. Y después que tengo eso ya puedo ver mi televisión. Bueno, tiene que conectar esto y además lo recomendable también es una antena de techo como esta. ¿Como las de antes? Sí, es como las de antes. Realmente nos hemos ido olvidando de que hay que poner una antena. ¿Por qué? Por esas otras maneras de ver televisión en las cuales no ocupamos antena. Pero si nosotros desconectamos, por ejemplo, el televisión por cable, nos daremos cuenta que ponemos la televisora abierta y gratuita y no vamos a tener buena señal. Y eso es porque precisamente nos hemos olvidado de poner la antena en un lugar que pueda recibir la señal. Entonces, lo importante acá es o uno, tener un televisor con el estándar japonés brasileño más la antena de techo o si no, los televisores que ya tenemos en nuestros hogares, incluso aquellos televisores más viejos. Y adaptarle también la antena de techo y adaptarle el codificador que tenemos acá. Ya está el paso dado, ya eso es el próximo 14 de agosto. Efectivamente, estamos redoblando esfuerzos y esto es muy importante también porque aquí es una labor conjunta. Cada uno tiene su responsabilidad y las acciones a seguir. Por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo, en conjunto con la Superintendencia de Telecomunicaciones, y además, a partir de la información que nos han aportado los operadores, tenemos que hacer ese proceso de adecuación de concesiones. Tenemos también que otorgar los enlaces de microondas. Por otro lado, también, cada uno de los operadores tiene que hacer el cambio de equipos, el diseño de la red, e incluso cosas tan sencillas o que no pensábamos como, por ejemplo, el tema del maquillaje, incluso las personas cuando están dando las noticias. Entonces, aquí cada uno tiene su responsabilidad, está muy bien delimitadas y estamos trabajando articuladamente para cumplir la fecha o para cumplir el objetivo en la fecha establecida. Muchas gracias, Viceministro. Muchas gracias. Gracias a usted por todas las aclaraciones y por estar compartiendo con nosotros estos minutos acá en una nueva edición de Alcierre. Nos tenemos que despedir. Gracias. Nos tenemos que despedir, amigos. Gracias a ustedes también por estar estos 30 minutos compartiendo toda esta información de la tecnología, la innovación y el futuro de las telecomunicaciones en toda Centroamérica. Nos despedimos. Nos vemos en una próxima edición. Gracias. 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 Gracias.